La Escuela de la Escuela La Escuela de la Escuela La Escuela de la Escuela La definición de los recursos. Los recursos naturales incluyen cualquier cosa que se encontró naturalmente en el país, que es útil para la humanidad. Los recursos naturales incluyen cualquier cosa que se encontró naturalmente en el país, que se encontró naturalmente en el país. En nuestro país, tenemos oro, platinium, potash, limestone, natural gas, coal, y hidropower. En este país, los recursos naturales incluyen el potash, 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 potash. Son, los recursos naturales incluyen la gas, potash, 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 potash. También tenemos algunos aerosol, con el costo. Tenemos una variedad de plantas diferentes, en particular las plantas de café. Tenemos muchas diferentes especies de animales y plantas que hacen un ecosistema rica. Tenemos una variedad de plantas diferentes. Etubia es un país rica en natural resources. Etubia es un país rica en natural resources. Natural resources can be classified as either renewable or non-renewable. Renewable resources are mainly leaving things and their product managed carefully. Exemplos of renewable resources are crop plants, trees, cuttles and chickens. De hecho, hay ya que no hay que vender en sus hijos y no hay que vender en sus hijos. No hay recursos que no están dejando las cosas y no pueden ser reemplazados. No hay recursos que no están dejando las cosas y no pueden ser reemplazados. Exemplos de los nuevos productos incluyen metodos como el oro, el oro, el flujo, el gas, el coel y las olas. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. Nariz un ayuda de los pozos, el agua, el agua, el gas y el agua. Seleccionó los recursos que no se han gastado, si no lo ajustes a los cuidados. Si los árboles se cortan y se usan en un tiempo muy corto, el bosque no va a ser capaz de renovar. Y todos los espacios se perdonan. Los espacios se perdonan. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, no hay más de los espacios. El animal se ha caído, no hay más de los espacios. El animal se ha caído, no hay más de los espacios. El animal se ha caído, recruiden emocional a sus pensamientos. No hay más de los espacios. Si el animal se ha caído, ya lo hay más de los espacios. No hay más de los espacios. Es unaρά de los espacios sonidos. El animal se ha caído en caution. Que la voluntad, al paired Johnny el animal Sele, ha caído en caution. No hay más mercadilla. Es una Donaldad 학. No hay más a Suuh al forfecios. No hay más. Una de las cosas más importantes en el momento es la perdida de la biodiversidad, que está tomando muy rápidamente. . 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 Algunas veces la biodiversidad es mesurada solo como el número de especies en una determinada área en un momento particular. En el caso de la biodiversidad, la biodiversidad es mesurada solo como el número de especies en un lugar determinado. En el caso de la biodiversidad, la biodiversidad es más importante. La segunda medida es más importante. La biodiversidad es muy importante. La biodiversidad es muy importante. Si la biodiversidad es reducida en una área, el natural balance puede ser destruido. La biodiversidad es muy importante. 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 Esto ayudará a determinar dónde se caer y a plantar frutas que mantienen el árbol. Otra pregunta es que si el árbol puede hacer algo, hay otra cosa que hay que hacer. Esto realiza el riesgo de floreo y asegurarse de que el árbol no se rompió y permanece fértil. Otra pregunta es que si lo haces, el árbol no se rompe el árbol y el árbol no se rompe el árbol. Plante pollinación, Seed dispersal, Fertilidad y el nitrón y el ciclo natural son necesarios para el ecosistema y para la agricultura. El árbol no se rompe el árbol no se rompe el árbol. El árbol no se rompe el árbol no se rompe el árbol. Sí, El árbol no se rompe el árbol y el árbol no se rompe el árbol. La biodiversidad también da la genética de la biodiversidad. Necesitamos desarrollar la planta para crecer en diferentes condiciones. La biodiversidad es la genética de la biodiversidad y la genética de la biodiversidad. Pero si no se puede hacer la biodiversidad, la biodiversidad es la genética de la biodiversidad. 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 La primera vez que se trata de la ciencia de la ciencia, se trata de la ciencia de la ciencia. Una de las formas más efectivas de conservar la biodiversidad es que se protesta la área de la ciencia. El mayor de la ciudad de Bogotá, que se ha convertido en un lugar de la ciudad de Bogotá. El mayor de la ciudad de Bogotá, que se ha convertido en un lugar de la ciudad de Bogotá. El Ethiopía ha señalado al menos 2,5 regiones del país como parques nacionales, áreas donde las plantas y las plantas están protegidas por la biodiversidad. El Ethiopía ha señalado al menos 2,5 regiones del país como parques nacionales, de las plantas y 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 las plantas. El Ethiopía ha señalado al menos 2,5 regiones del país como parques nacionales. En más detalle en esta parte. La actividad. Con las formas más efectivas de conservar la biodiversidad. El Ethiopía ha señalado al menos 2,5 regiones del país como parques nacionales. La actividad. Emerging encendido. Los escenarios. Gracias. 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 Bye. Estudio. Gracias. Bye.